¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Offside MX. Yo soy Joel García y bueno, más que contento con el desempeño mostrado el día de ayer contra Japón y generar el torneo que ha sido un torneo bastante... que empezó con muchísimas dudas, ¿no? Por ahí el empate contra Corea, todos mencionábamos que México no estaba para nada y Corea también estuvo a un paso de acceder a la gran final. Es importante el partido que se llevó a cabo ayer, un partido en el cual se aclararon muchísimas dudas respecto a que los partidos pasados había sido la figura Corona, el día de ayer Corona no tuvo nada que ver, el día de ayer el equipo mexicano hizo su juego, tocó la pelota, le hicieron un gol, sí, cierto, pero es un gol de aquellos de bandera, de aquellos que no para a nadie y que se lo pueden hacer a cualquier equipo. Sin embargo, lo que yo rescato es de que el equipo mexicano supo mantener la concentración, hizo su fútbol y los goles tardan a tomar tiempo no iban a caer y bueno, fueron tres, estamos en la final, estamos ante la posibilidad de hacer historia y bueno, es una gran generación, con gran valía. Yo creo que es importante destacar cómo al principio del mismo torneo del cual hablamos no se tenían contemplado algunos jugadores que ahorita están siendo base en el equipo, ¿no? Por ahí Israel Jiménez y Chaturna Enriquez, pues bueno, eso es destacable para mí la selección, ¿por qué? Porque no hay jerarquía, quiere decir que el que esté mejor va a jugar, por ahí Giovanni empezó en la vaca, se fue ganando su lugar y bueno, terminó ganando tres goles. Ayer salió lesionado, ni siquiera se vio una baja en el funcionamiento, otro Jiménez, perfecto. Entonces que hay una competencia deportiva importante es básico para que un equipo funcione bien. Entonces yo creo que se puede acceder a la medalla de oro siempre y cuando se vuelva a hacer un partido similar al de ayer. Es un rival difícil, nos toca Brasil, que es una selección que se está preparando incluso para Monde 2014, por ahí esta selección que vamos a enfrentar son el 60-70% del cuadro ya de la selección grande, por así decirlo. Jugadores como Neymar, Pato, Ganso, el defensa más caro del mundo, Thiago Silva, se les lesionó su portero anteriormente que tienen un chavo. Sin embargo, pues bueno, va a ser recio, pero no hay que espantarnos nosotros, así como ellos tienen esos jugadores que acabo de mencionar. Pues acá también está Fabián, Oribe, obviamente Jesús Corona y Irán Mier, y bueno, muchísimos futbolistas que tenemos la fortuna de tener y que van a sacar la casta, que tienen hambre de ganar, que tienen hambre de escribir con letras de oro su nombre, la historia del fútbol mexicano. Y bueno, los grandes pasos se dan ante grandes elecciones y podemos recordar dos de los grandes pasajes del fútbol mexicano han sido precisamente contra Brasil, aquella generación del 2005 y aquella confederación es de 1999 donde había jugadores de la talla de Ronaldinho, Alex, que por cierto en el 2005 también estaba Marcelo, que jugador del Real Madrid que vamos a enfrentar el sábado. Y pues bueno, hay grandes posibilidades, yo creo que si lo pondrán 50-50, los brasileños no están contentos en lo absoluto de enfrentar a México, va a ser un partido muy reñido, va a ser un partido que tal vez ni siquiera se defina a los 90 minutos, y ahí va a entrar en cuenta el aspecto físico, aspecto que ojo, México está muy bien, nadie esperaba, y yo me incluyo, que fueran a tener más resto físico que los africanos que se veían como verdaderamente atletas, y hablando de esto de los senegaleses. Y bueno, creo que se puede hacer un gran partido, podemos tener el oro, si bien es difícil el juego como ya lo vaticinamos, es Brasil, no puede tener contento a nadie del todo, sin embargo, pertenezco a la generación que he visto como la historia se ha roto, empezando con la generación de los 2005 que precisamente le ganó a Brasil, si bien algunos jugadores se han perdido en el camino, ya no sabemos nada de ellos, algunos se creen divas o algunos siguen en las elecciones como en el caso de Giovanni, pues bueno, su legado ahí está, básicamente es enfocado en que nos hizo ver que es posible ganar a las grandes selecciones, nos hizo ver que es, que no, que no, las grandes trofeas no están reservadas para las grandes vitrinas de Alemania, Portugal, España, Brasil, no, siempre y cuando se haga un buen trabajo cualquier selección puede acceder a un trofeo, creo que en México se ha tenido un buen trabajo a nivel sub-15, a nivel sub-17, a nivel sub-20, ya se tuvieron títulos en esas categorías en el sub-20 en tercer lugar, y bueno, esto hay que coronarlo esta vez con una buena actuación olímpica, para que a la postre de nuestra selección mayor pueda acceder a mejores lugares en el futuro cercano, y bueno, tenemos todo que ganar, nada que perder, por ahí los medios ya nos empiezan a poner en el papel de David, y eso obviamente, Brasil es obligado, Brasil es el grande, Brasil es el pentacampeón, pero bueno, Brasil contra Goliat, ustedes dicen que piensan que vaya a pasar, haciendo referencia a esa épica y bíblica historia, pero bueno, espero que ustedes sepan que pasó. Adiós.